Trajimos más o menos unos 200 libros. El baúl de mi auto venía a pleno, ¿viste? Pero lo que pasa es que, llamémosle buena administración o qué, pero nosotros llevamos fondos propios para comprar. Porque el día que nosotros vamos es el determinado por Conavip para las bibliotecas populares donde se compra el 50%. Los libros están carísimos este año. Un libro, 450, un libro de cocina, por ejemplo, que vos por ahí a la señora le puede gustar, 650 pesos. Entonces, vos te das cuenta que aunque lo compres al 50%, es mucho el dinero invertir. Bueno, entonces este año hicimos un análisis antes de ir a la feria qué íbamos a comprar. Nosotros, por suerte, tenemos una amplia biblioteca, bibliografía. Somos más de 45.000 libros tenemos. Lo cual está bastante cubierto, todo lo que es las áreas que pueden ser. Tenemos de todo, porque hay una bibliografía muy amplia. Pero hemos notado, y con desgracia, porque realmente lo vemos con gran pesar, que los chicos no consultan la biblioteca. ¿Viste? Los chicos, las mamás, le han comprado una computadora, entonces agarran Wikipedia, ¿viste? Todo el mundo lleva la misma información, ni la leen, ni la miran, todo agarran Wikipedia y les parece a las mamás que porque le compraron la computadora, eso es suficiente. Yo no estoy en contra de la computadora. Me parece que hay que estar a favor de la evolución y de todo lo demás. Pero todo tiene que ser en su medida y armoniosamente, dijo el general, ¿no? Bueno, es así. Hay que leer, hay que investigar, hay que tenerle amor a los libros. Nosotros notábamos, por ejemplo, que ahora, tres, cuatro años atrás, veíamos que los chicos iban a investigar. Teníamos, bueno, sabés, las enciclopedias maravillosas que tenemos, del tema que quieran. El otro día, por ejemplo, nos ocurrió algo curioso. Fue una mamá que no era socia, ¿viste? Que pueden ir, si no son socios, pueden ir a la biblioteca, solamente que no retiran libros, pero pueden ir a consultar. Fue una mamá y pidió una computadora. Viste que tenemos ciber porque no hay ningún ciber acá. Bueno, Hernán se la dio, le prendió la compu, le dijo, bueno, es acá. Bueno, dice, ¿puedo imprimir? Dice la señora. Sí, sí, dice, manda orden de impresión que sale la computadora de arriba. Bueno, cuando Hernán ve lo que había buscado la mujer sobre los diaguitas. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí. Va a una biblioteca... No se usa más el libro. Si ella le hubiese dicho a Hernán, necesito información de los diaguitas, le ofrecemos 10, 20 libros con cosas distintas, con fotografías distintas, con contenidos distintos, donde el chico se iba a poder lucir, iba realmente a aprender de los diaguitas. Te pongo un ejemplo, ¿entendés lo que te quiero decir? Eso es la historia. Ellos no necesitan ser socios, ellos vienen y preguntan, nosotros saca la fotocopia, se la lleva y lleva otra cosa, donde puede compartir otros contenidos con los compañeros, donde seguramente se va a lucir con la maestra porque no va a ser lo mismo de la computadora. Y lo mismo tuvo que pagar, y ahí tuvo que pagar el uso de la computadora, la impresión y demás. ¿Entendés? Entonces nosotros notamos eso, que los chicos no van a consultar, que a los chicos no les interesa realmente. Yo no sé dónde está el punto a trabajar como docente. Yo estoy alejada de la docencia ahora, y quizás sea una maestra antigua, de las que exigíamos, de las que hacíamos investigar. Nos queda solamente el que algún alumno te diga, bueno, qué suerte, qué buena maestra, gracias a vos no escribo con falta ortografía, gracias a esto, ¿entendés? Pero bueno, me parece que estaba bien. Estaba bien, le dábamos otro empuje a la educación. Yo no sé si es la inexperiencia, el sistema, qué es lo que está ocurriendo, que la educación, en vez de ir para arriba, va para abajo. Y después tenemos nuestros chicos que van a la facultad, se inscriben, y no saben hacer una síntesis de un libro, no saben sacar una idea principal, no saben leer un apunte, ¿por qué? Porque no se los enseñamos, ¿te das cuenta? Entonces, ¿quiénes son? Nuestra biblioteca tiene ese objetivo, hacer docencia también, ¿viste? Esa es la idea que nosotros tenemos.